Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Amanecer de la Esperanza Que la bendición llegue a tu vida y a tu casa, que Dios pueda bendecirte a través de la palabra, edificarte, y que la edificación sea permanente en tu vida. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 37. Primera de Corintios 7, 37. Dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Muy bien, ya saben ustedes que no estamos hablando de las hijas vírgenes, sino de la voluntad. Pero usamos ese texto porque ese texto es muy revelador. Nos revela varias cosas, ya lo hemos estudiado, pero lo leo como una guía para la exposición de la palabra. Noten ustedes, pero el que está firme en su corazón. Solamente una persona, como dice ahí, que se adueña de su voluntad, puede estar firme en su corazón. Hemos hablado y estamos hablando de lo importante que es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es tan importante, tan relevante, que el Dios del Cielo anda en pos de nuestra voluntad. Y solamente pide una sola cosa de nosotros, dame, hijo mío, tu corazón. Hemos estudiado que el corazón es el centro del ser humano, de lo interior del ser humano. Estudiamos cómo usa la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cómo define la connotación que tiene la palabra corazón. Y habla de, en el Antiguo Testamento, muchas veces traduce los pensamientos como corazón, las intenciones como el corazón, las emociones como el corazón y la voluntad como el corazón. Naturalmente el corazón abarca todo la parte interna, el fuero interno del ser humano, todo lo que es interior en el ser humano. Muchas veces, y es bueno siempre los que predicamos, aconsejo a los predicadores que siempre aclaren, no podemos dar por sentado que todo el mundo está entendiendo. Hay que explicar porque tenemos un auditorio, ya sea que esté presencialmente o sea a través de los medios, que no todos están al mismo nivel en cuanto al conocimiento bíblico. Además, es bueno siempre doctrinalmente hacer aclaraciones. Muchas veces hablamos semánticamente y el pueblo entiende. Cuando decimos, Señor, dame un corazón conforme al tuyo, si usted nació de nuevo, no tiene que hacer esa oración, porque ya Dios le dio un corazón nuevo, y usted lo tiene ya el corazón conforme a él. Ahora, si usted lo hace, los demás tenemos que entender lo que usted quiere decir, por eso ahí usa la palabra semántico. Tiene que ver con el idioma, pero usted quiere decir lo mismo. Ya en el lenguaje cristiano, en las canciones, y en la exposición de la palabra, usamos de esa manera el corazón, como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como no había llegado a la revelación del nuevo nacimiento, pues los antiguos hablaban de esa manera. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí, oraba David. Y el Antiguo Testamento habla tanto del corazón. Pero como estamos en el Nuevo Testamento, es bueno siempre aclarar, y quiero aclarar aquí, que cuando yo estoy hablando de corazón, ustedes tienen que ver el contexto. Siempre voy a aclarar que todos nosotros, si nacimos de nuevo, ya tenemos un corazón nuevo. Y si tenemos un corazón nuevo, tenemos que entender que no lo tenemos que pedir. Cuando usted dice, Señor, dame un corazón conforme al tuyo, usted lo que está diciendo es, Señor, yo quiero andar en el corazón que me diste, que es lo mismo que andar en el espíritu. Yo voy a andar en el espíritu, y que se manifieste el fruto del espíritu en mí, y de esa manera yo tendré tu corazón. Pero si un día yo lo omito, ustedes saben que eso es lo que yo quiero hacer. Y si un día alguno de los predicadores de aquí lo hace, espero que entienda, porque aquí se ha enseñado hasta el cansancio, hay 500 páginas de un libro que habla de la vida del espíritu. Entonces, no podemos pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo si ya lo tenemos. Si no, ayúdame a andar en el corazón nuevo. Pero cuando hablamos, vuelvo y repito, cuando hablamos, que así es el lenguaje bíblico, que precisamente es del Antiguo Testamento, semánticamente cuando decimos, yo quiero tener el corazón de Dios, significa yo quiero andar en el espíritu para vivir con el corazón de Dios, porque ya yo tengo el corazón de Dios. ¿De acuerdo? Igualmente cuando yo hablo de ser dueños de la voluntad, significa que yo soy libre en Cristo Jesús, y que yo decido, mi voluntad se decide por lo que es de Dios. ¿De acuerdo? Y siempre que yo predique, si yo no lo digo, ya usted sabe que lo quise decir. Porque para mí es muy importante el nuevo nacimiento. Porque ahí es que la iglesia, por siglos ha acogido. Y hay muchas ambigüedades cuando hablamos del Evangelio. Y en el Evangelio no debe haber ambigüedad. El Evangelio es muy claro. Nacer de nuevo no es mejorar la vida pasada. Y eso es lo que se predica. Pero es que a mí me da lástima y pena. No se aclara. Y entonces, el mensaje que enviamos es, que si yo dejo de ser adultero, ladrón, mentiroso, si me convierto en un buen esposo, si yo vivo correctamente, voy a la iglesia, y ya yo soy cristiano, yo vivo bien. Yo no ofendo a Dios. Miren, si usted lograra vivir sin ofender a Dios, todavía no ha nacido de nuevo. No tiene que ver nada con conducta. Tiene que ver que esa conducta sea la respuesta del hombre nuevo en usted. Todo árbol que no plantó mi padre se ha desarraigado. En otras palabras, si usted no ha nacido de nuevo, usted está obrando con su esfuerzo. O filosóficamente, hay personas que por filosofía, recuerden ustedes en los 60, que los comunistas se quemaban, protestando en las calles. Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas, angélicas, si yo diera mi cuerpo para ser quemado, yo no tengo amor. O sea, ¿y qué es el amor? El fruto del espíritu. O sea, no he nacido de nuevo. De nada me sirve. Es un metal que está sonando. Puedo hacer todo lo que hace un cristiano, y no ser cristiano. Oigan bien, puedo hacer todo exactamente lo que hace un cristiano, y no ser cristiano. Porque lo que me defino como cristiano no es lo que yo hago, sino lo que yo soy. Naturalmente, porque soy, hago. No hago para hacer. O sea, no hago para hacer. Hago porque soy. Amén. Amén. Y es bueno que aclararemos eso. Y lo voy a repetir hasta que usted, y diga, ay, ahora lo entendí al pastor, que siempre hablaba de eso. Leí el libro y no entendí nada. ¿Tú sabes por qué tú no entiendes nada? Porque hemos aprendido tanto de los hombres que ahora se nos hace difícil aprender de Dios. Cosas que son tan bíblicas, son extrañas. Por la misma razón. Hemos aprendido tanto de los hombres que se nos hace difícil aprender de Dios. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ni ver, ni entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo no es cambiar de conducta. Nacer de nuevo es haber nacido del Espíritu. Y cambia la, no es que cambia la conducta, sino que tengo la conducta de Dios. Porque el hombre nuevo no es el viejo cambiado, sino uno nuevo. Dios no cambia al viejo hombre, nos da uno nuevo. Dios no cambia el corazón, nos da uno nuevo. Dios no cambia el espíritu, nos da un espíritu nuevo. O no es a lo que enseña la palabra. Amén. Entonces, Pablo es muy claro de lo que es andar en el Espíritu, andar en el fruto del Espíritu. Y habla de los cristianos carnales, los corintios. Yo no los puedo llamar a ustedes espirituales, son carnales, niños en Cristo. En otras palabras, ustedes han nacido de nuevo, pero siguen siendo carnales. Porque les dan la voluntad a la carne y no al espíritu. Estos mensajes los comenzamos con Romanos 6 y Gálatas 5. Más el fruto del Espíritu, dice la carne contra el espíritu, el espíritu contra la carne. Esas dos cosas se oponen la una a la otra para que ustedes no hagan lo que ustedes quieren. Eso quiere decir que dentro de nosotros hay un gran conflicto, una gran guerra. La carne, la carne no quiere que mi voluntad sea del espíritu. Y el espíritu no quiere que mi voluntad sea de la carne. Entonces el espíritu y la carne están peleando. Y yo decido a cuál de los dos yo me someto. Si soy dueño de la voluntad, me voy a someter al espíritu. De acuerdo. Si soy dueño de mi propia voluntad, y eso es muy importante porque justamente ahí está el meollo de lo que estamos tratando. Porque ya Cristo nos hizo libres. Y si Cristo nos hizo libres, eso me entiende que ya no somos esclavos del mundo, ni de la carne, ni del pecado. Amén. Si elijo os libertar, seréis verdaderamente libres. Oigan, oigan la palabra, el adverbio, verdaderamente libres. Si es Jesús el que liberta, somos verdaderamente libres. Romano 6 dice que si nosotros nos sometemos a alguien o algo para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. o a la carne para muerte o al espíritu para vida. Pero somos esclavos de toda persona o de toda cosa a la cual nosotros sometemos la voluntad. Dice Pablo enseña que nosotros cuando fuimos libertados del pecado nos convertimos en libertos. libertos es un esclavo que fue ya sea porque pagó un dinero para ser libre en aquellos días o ya sea porque el amo quiso libertarlo. Si es un liberto es para no volver a ser esclavo. Significa ya está libre nuevamente. Todos éramos esclavos del pecado y nuestra voluntad estaba sujeta a la carne. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos del pecado sino de la justicia de Dios y tenemos como fruto la santificación y como fin al final la glorificación la vida eterna. Amén. Es muy importante eso. Les he hablado de cómo el mundo entero anda en pos de nuestra voluntad. Las esposas los esposos los hijos los amigos los comerciantes todos quieren someternos a sus deseos a sus programas. Ahora con con el internet ¿cuántas personas andan por tener muchos seguidores para dar anuncios y vivir de eso? Y hacen cosas locas cosas locas los jóvenes exponen sus vidas haciendo cosas temerarias simplemente para tener audiencia y cuántos andan en pos de eso los políticos elaboran discursos para seducirnos para que le demos la voluntad y votemos por ellos los comerciantes para que nosotros podamos adquirir sus productos miren amados esto es muy importante créanme yo no estoy predicando este mensaje porque como un capricho algo es que Dios me abrió los ojos y me dijo fíjate cómo todo el mundo quiere adueñarse de la voluntad cuando la voluntad debe ser mía nada más o sea no solamente es el diablo el que anda en pos de nuestra voluntad todo el mundo anda en pos de la voluntad si usted es sabio cuando alguien quiera persuadirlo para algo usted tiene que pensar acepto tu consejo acepto tu invitación déjame pensarlo porque para yo decidir yo tengo un señor a quien debo consultar porque si él es el señor él es el dueño de mi voluntad y si él es el dueño de mi voluntad entonces yo tengo que consultar a él para decidir el amigo te va a decir fanático se va a molestar porque se está invitando a una fiesta y no estoy hablando de una fiesta que sea mundanal no, no, no no puede ser una linda fiesta un cumpleaños lo que sea no porque sea mal oír sino porque quiere obligar mi voluntad y mi voluntad yo voy a comenzar yo a ser dueño de mi voluntad para que mi voluntad sea del dueño o sea de Cristo usted me está entendiendo en otras palabras eso es como los mensajes que les prediqué de la verdad si usted Dios me ha enseñado a mí si tú no eres un hombre que tú practicas la verdad en las cosas sencillas que no tienen que ver nada con lo espiritual tú no vas a celar con temor reverente la verdad en otras palabras si tú le das el corazón a un político y el político engaña y miente y tú le des voto y le da el aplauso y le da la simpatía tú estás en contra de la verdad y tú te estás engañando por ese político o si tú le das la simpatía a un equipo de fútbol o a un o a un a un equipo de de béisbol y tú y tú te fanatizas de tal manera que aunque ellos sean malos tú dices que es bueno que son buenos y cuando perdieron perdieron porque jugaron mal y tú estoy defendiendo que jugaron bien porque ya se adueñaron de tu corazón y tú te autoengaña y tú crees que tú eres bueno en ciertas cosas y tú te engañas diciendo yo soy un hombre responsable y tú sabes que no lo eres o soy una persona puntual y no lo eres y tú no, no yo soy puntual y siempre llega tarde pero tú tú estás tú estás engañado porque porque se te hace muy difícil decir la verdad porque tú crees que tú tú te denigras y tú dices la verdad o van a pensar mal de ti entonces el autoengaño existe y constantemente nos estamos engañando entonces el que ande en engaño sea de la manera que sea y yo estoy hablando de un engaño inocente porque que usted dirá que trascendencia tiene que yo simpatice por los yankees y juegan mal yo decir que son los mejores que jugaron bien eso no es nada es cierto no es nada Dios no te lo Dios me va a escribir allí este está mal con los yankees no, 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 no no, no, no escúchame eso no no va a estar escrito en el libro de la vida no, 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 no pero eso va engañándote y tú la Biblia dice ejercítate en la piedad ejercítate en la verdad no te ejercites en la mentira entonces tú tienes que tener una mente para identificar la mente no, no, no perdóname de mi mamá pero es una ladrona me duele decirlo tengo que tirar el manto de mi mamá pero no la voy a defender porque yo soy un hombre de la verdad soy una mujer de la verdad entonces Dios me ha dicho así es que tú comienzas a crecer en la verdad comenzando a identificar cosas que son insignificantes pero que tú vas entonces practicando la verdad y entonces la verdad llega a ser parte tuya me comunico entonces ese era el propósito de los mensajes interrumpidos y digo interrumpidos porque no sé si los voy a seguir Dios sabrá porque no terminé no terminé porque no vi tanta aceptación como con el orgullo el orgullo si apeló a ustedes y me gustó bendiga al Señor porque el mensaje del orgullo pero tenía que llegar primero es de la verdad porque el que no es de la verdad es orgulloso el que no es de la verdad es orgulloso o sea hay algo que define a un cristiano es la verdad la santidad es importante pero usted nunca será santo si usted no es una persona de la verdad la justicia es importante pero usted nunca va a ser justo si usted no usted no es una persona de la verdad Dios es el Dios de verdad la Biblia es palabra de verdad el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad el Evangelio es el Evangelio de la verdad todo lo que tiene que ver con Dios en esencia es verdad es lo verdadero entonces tenemos que en lo interior comenzar a practicar la verdad porque como lo interior cuando usted recibe un pensamiento un pensamiento por dentro que tiene que ver con su persona y usted se da cuenta que en ese pensamiento usted se está engañando inmediatamente tiene que definir si usted está sintiendo celo por ejemplo no está hablando celo con la esposa que es tan común el esposo está hablando celo con un amigo celo ministerial celo en la iglesia por el hermano y usted lo siente aquí usted puede decir no, no lo que pasa es que estoy molesto tengo ira porque yo sigo más que él y a él lo reconoce más que a mí es ira lo que tengo no es celo pero usted sabe que hay un celito por ahí entonces perdóname que estoy poniendo usted tiene que ser sabio y decir espérate un momentito no me voy a engañar eso es celo y dice alma mía te reprendo alma mía no me voy a dejar engañar amén amén si yo paso mucho tiempo viendo televisión en el día libre mío cuando ya acabo de comer que ya no puedo hacer nada porque si oro me duermo y tengo problemas con mi digestión y me pongo a ver televisión ver cualquier cosa no veo cosas indebidas y todo lo que estoy viendo es correcto pero estoy viendo algo y duro mucho tiempo me siento mal delante de Dios porque desde que la Biblia dice que hay que relimir el tiempo y yo estoy aquí dándole tanto tiempo al televisor en el día libre en un tiempo donde ya oré ya hice lo que tenía que hacer en un tiempo libre que es fanatismo no es fanatismo Dios no me va a condenar por eso no me van a no me van a decir pecado en el cielo no me van a anotar como pecado pero cuando yo le digo Señor perdóname de que mucho tiempo a la televisión yo le digo a Dios yo le digo Señor yo sé que tú me perdonas pero está malo está malo o sea yo le estoy diciendo a Dios como lo que está aconsejando Señor yo sé que tú me perdonaste pero está malo no debo hacer eso no debo hacer eso otras palabras yo estoy mandando un mensaje alma mía Dios te perdonó pero esa práctica está en contra de la mayordomía tu tiempo es sagrado pertenece a Cristo cuídalo amén en otras palabras no es que sea pecado en el sentido que Dios no amado usted necesita un reposo si usted ve noticias no es que está malo hacer eso lo que usted tiene que cuidar es que no haya mucho tiempo porque el tiempo es santo es sagrado es de Dios lo que quiero decir con eso es que yo digo bueno Dios me perdona el Señor me perdona el Señor me perdona no yo le digo Señor yo sé que tú me perdonaste pero eso está incorrecto o sea yo no me engaño ya es ya tengo años bregando con eso porque Dios me muestra si tú quieres ser un hombre de la verdad comienza con las intenciones de tu corazón con las cosas hay una hay personas en el pasado que se rebelaron contra mí me hablaron de mí me atacaron entonces naturalmente los discípulos míos querían arremeter contra esa persona entonces a veces decían cosas injustas de la persona esa persona no tiene el don de servir perdóname estás mintiendo si hay una persona aquí que tiene el don de servir esa persona no lo tiene no se lo quite el hecho que esté en contra mía no significa que él no es bueno en eso no pero no no yo recuerdo un pastor hace muchos años que caminábamos juntos y él me dice tú sabes esa persona de la ciudad que dice que es amigo tuyo no te honra y digo ¿por qué tú dices eso? en ese tiempo yo no estaba bien con esa persona a la cual se refería o sea la relación estaba bien y digo yo ¿por qué tú dices que esa persona no me honra? no porque él predica tus sermones y no te da crédito yo la escuché en tal parte predicando los hijos de Sarvia y es un sermón tuyo y no te daba crédito y yo digo ¿y quién que predica un sermón de otro? se puede decir que el sermón pertenece a fulano tú estás pidiendo algo a él que no, no pero él no te honra y yo comencé a decirle a hacerle una lista de las cosas de que ese hombre ha hecho por mí mira esto mira de qué manera me honró mira de qué manera me honró mira de qué manera me honró ha escrito dos libros y los dos me lo ha dedicado a mí lo invitaron una vez a ir a Israel y me llevó y a ver al presidente y me llevó a mí a pesar de que tengo tarjeta de crédito nunca me ha permitido en un restaurante usar mi tarjeta siempre paga por mí porque ahora estamos enojados el uno con el otro por cierta razón cómo me voy a seguir el entendimiento para quitarle los méritos a mi hermano entonces se enoja conmigo el que me está diciendo tú siempre con tu misericordia y digo yo no, no se trata de misericordia se trata de que está diciendo algo injusto algo que no es verdad si usted se puede hablar en contra del diablo delante de mí y dice que no es perseverante yo estoy tranquilo el diablo es muy perseverante tú eres abogado del diablo no abogado de la verdad es que amados estamos mal por dentro si es amigo mío puede matar uno y está bien pero si es enemigo mío ni puede dar una limosna a un pobre que lo hace ah lo está haciendo por orgullo para que hablen de él que somos malos amados usted me está preguntando y que tiene que ver la verdad con la voluntad mucho porque estamos hablando de decidir bien porque que es la voluntad lo que rige mi conducta como definimos a la voluntad lo que rige mi conducta es con la voluntad que yo decido y cuando yo decido hablar tengo que hablar la verdad y si yo decido actuar tiene que actuar de acuerdo con la conducta de Dios esa es la verdad entonces todo lo de Dios tiene relación porque Dios es uno y en esencia Dios es la verdad Dios es la justicia Dios es la misericordia Dios es el amor y todo es la esencia de Dios su imagen y su naturaleza denle un aplauso al Señor échale en mano ese pensamiento porque esa es la manera de ser íntegros santidad es integridad para con Dios hay que ser íntegros Pablo dice que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios la santidad se perfecciona en el temor de Dios entonces Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres que es lo que me hace libre la verdad entonces miren la relación que tiene la verdad con la voluntad yo puedo actuar con libertad si mi voluntad es libre de acuerdo entonces muchas veces nuestra voluntad está cautiva por ejemplo vamos a leer en segunda de Timoteo dos veintiséis segunda de Timoteo dos veintiséis vamos a leer el veinticinco para poder entender el contexto dice que con mansedumbre le está diciendo Pablo a Timoteo corrija a los que se oponen ¿está hablando a quienes? a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan oigan bien otra vez para conocer la verdad ahí está la verdad entrando en escena y escapen esos hermanos desviados del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él si mi voluntad es cautiva por el diablo entonces ni es de Cristo ni es mía ni soy dueño de mi voluntad ni Cristo tampoco es dueño de mi voluntad escapen del lazo de la trampa del diablo en que están cautivos ¿cómo están? a la voluntad de él ¿cuántas veces Satanás se adueña de nuestra voluntad cada vez que actuamos en la carne Satanás se adueña de nuestra voluntad amados yo pido al Señor Dios bueno y todopoderoso que nos está predicando esta palabra que los ojos de nuestro entendimiento se abran y las escamas caigan de los ojos y podamos despertar a la gran realidad de que nuestra voluntad ya fue comprada por precio con la sangre de Cristo y que nosotros ya no somos esclavos ni del diablo ni de la carne ni del mundo somos esclavos de Cristo y nos hemos decidido por él siempre no una vez cuando me convertí una vez pero esa vez es para siempre miren yo tengo aquí este texto en algunas versiones en la versión libre dice así podrán entrar en razón y escapar de la trampa del diablo porque él los ha capturado para que hagan su voluntad los ha capturado para que hagan su voluntad el diablo es como la mosca siempre está volando para dañar el perfume la comida lo que sea y es constantemente si yo te digo a ti tú eres un capturado esclavo del diablo tú te vas enojar conmigo o no pero de un yo que estoy predicando puedo decir que alguna vez yo no le he dado mi voluntad al diablo y justamente Dios está predicando eso para crear conciencia en nosotros que estemos alerta que andemos constantemente en el espíritu que no nos demos el lujo como decimos coloquialmente que no nos demos el lujo de exponernos ni exponernos nuestra voluntad porque Cristo pagó su vida por esa voluntad y yo no se la voy a dar ni a mi carne ni a mis deseos ni a mis pasiones ni a las vanidades de mi corazón pero tampoco las arrastrará el diablo para que yo haga lo que no agrada a Dios pero que si lo agrada a él que tremendo es que seamos capturados la versión de las Américas dice y volviendo en sí o sea esos hermanos que le está dando el consejo a esos hermanos que los traten de cierta manera para que sean liberados escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad cautivos para hacer su voluntad hay momentos hay circunstancias hay estados espirituales donde estamos en peligro más adelante vamos a hablar circunstancias que muchas veces nos arrastran a hacer lo que después nos arrepentimos pero en el momento por la razón que sea cedemos al mal y entregamos nuestra voluntad miren escuchen si hay algo que es sagrado 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 porque representa representa el gobierno de tu corazón se llama voluntad si hay algo importante para Dios es la voluntad porque ella es la que abre tu corazón ella es la que gobierna tu corazón ¿por qué? porque voluntad es la facultad el derecho libre que tiene todo ser humano de decidir y con la voluntad se decide y lo que tú decides o agrada a Dios o deshonra a Dios la versión la nueva versión internacional dice de modo que despierten y escapen oigan bien de la trampa en que el diablo los tiene cautivos sumisos a su voluntad esta palabra sumisos a su voluntad wow y eso dice mucho más cuando usted está sumido saben cuando una persona es sumisa me viene un ejemplo me viene un ejemplo en el mundo en el bajo mundo que no tiene que ser los mafiosos de los carteles está hablando la gente que anda en engaño y mentira esas personas te ponen trampas y después toman un video ellos te provocan vamos a hacerte el negocio te vas a ganar tanto y tú tú caes en la tentación y ellos graban todo entonces después que graban eso te dice bueno tú sabes mira yo grabé y ven y ven adelante tú andas sumiso por temor a que ese video salga como la pasan a muchas mujeres que salen en una aventura graban la relación sexual y después esa es cautiva porque cada vez que quiere venir le dice si tú no lo haces yo publico el video y esa va a ser esclava toda la vida estoy poniendo un ejemplo extremo quizás no tiene que ser tan extremo pero hay personas que se adueñan con seducción entonces ¿han visto esa costumbre de tú me debes favores muy común ay papá abra con el capitán a ver si me me ayuden en esto si yo creo que si porque me debo unos cuantos favores déjame ir a abogar por ti si hay alguien a quien no debemos de deber favores es al diablo espero que tú no le debas favores al diablo ¿cómo nos nos ponen sumisos? si alguien te hace algo parecido tú tienes que decir miren ustedes si a mí me hicieran algo así yo sé que si se publica ese video lo voy a perder todo pero me arriesgo a perderlo todo pero mi voluntad no es tuya voy a pasar una vergüenza desprestigio van a pensar mal de mí yo obré mal me voy a levantar y voy a pedir perdón antes que tú publiques el video pero no te vas vas a adueñar de mi voluntad o sea en otras palabras con eso no me voy a esclavizar ya yo fui esclavo cuando lo hice no voy a continuar siendo esclavo confieso mi pecado me aparto y alcanzo misericordia cuántas veces por gratitud yo he puesto el ejemplo de es muy común de personas que que hay pastores que les sirven les sirven a una persona o o o o o o personas y sucede que esa persona después o cayó en adulterio o se rebeló contra el gobierno de la iglesia y usted le da su corazón no que lo único que me que estuvo conmigo cuando estaba en el hospital fue él y y yo le debo mucho sí amén gloria a Dios dile dale gracias gracias a Dios y a él por lo que hizo pero eso no significa que él es dueño de tu voluntad como tú vas a ir a un rebelde adultero que le ha hecho daño a la iglesia o tiene una falsa doctrina simplemente porque te ayudó en tal tiempo no tu voluntad no se la da a nadie y eso incluye al pastor Fernández tampoco tampoco ni a mí ni a nadie tu voluntad es de Dios amén sabe lo que dice ahí cuando dice ahí habla de los lazos son las trampas más adelante voy a hablar de las trampas es una trampa el diablo pone trampas un tramposo todo lo que lazo eso es trampas lo que le ponen a los animales para que caigan usted tiene le voy a dar un consejo usted tiene que ser su naturaleza carnal es terrible es animal pero si usted va a ser animal usted tiene que ser como las aves que son bien desconfiadas las aves también se parecen a los gedeones que beben agua y miran beben agua y miran así que usted tiene que ser como las aves desconfiado tanta bondad me confunde porque el diablo pone trampas y hay personas que son instrumentos de satanás para ponerte trampas y la trampa no necesariamente tiene que ser una cosa perniciosa dañina que te haga como puso los extremos no puede ser algo pequeño pero uno comienza con lo pequeño con las hojas pequeñas a uno entregar su voluntad a una persona una persona viene oye fulano tal cosa así ah si si que bueno si si está bien te invito muy bien oye mira tengo esta idea oh muy lindo otra vez y mira fulano y otra vez de esta manera que esta persona ya tú no tú no le puedes decir que no como le digo que no si es tan bueno conmigo mira me regaló mira lo que hizo hermano yo te amo te respeto y te tengo un tremendo agradecimiento pero perdóname yo no voy para allá yo no voy a hacer eso y me doy cuenta que tú que te digo que si todos los días te digo que si y cada vez que viene te digo que si ay ya tú eres el dueño de mi voluntad porque a ti nunca te digo que no pues mira hoy digo que no entonces que pasa cuando tú te das cuenta que una persona incluyendo la esposa y el esposo porque yo no estoy hablando de someterse al esposo estoy hablando de los caprichos te llevo para acá te llevo para allá te llevo para acá una cosa es que te quieran llevar a lo que es correcto que te llevan a lo que es correcto tú no estás sometiendo tu voluntad la estás sometiendo al Señor porque el Señor es que te lleva a lo correcto yo estoy hablando de los deseos de la gente los caprichitos lo que le da la gana que te ganan para tu partido no, no, no ¿saben por qué hay que celar la voluntad? porque pertenece al Señor por eso hay que celarla ese es el propósito de esta enseñanza el Señor dice predícan a mi pueblo cuán importante es la voluntad de ellos yo soy el Señor el que compré con mi sangre es su voluntad y ya no son esclavos de nadie ni aún pertenecen a ellos mismos porque el que quiere venir el que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo renuncia a su voluntad y sígame el Señor cela tu corazón porque tú eres de Dios yo soy de Dios y se comienzan con cosas pequeñas es un amigo yo la paso bien con el amigo y con la amiga la paso muy bien y la verdad que lo que me propone es muy agradable sí, pero estoy diciendo que así todos los días y hace como una semana no pude le dije que no y se enojó conmigo ya cree que yo soy de él o de ella y la persona enojada te dice ¿sabes por qué me enojé? tú me acostumbraste como dice la canción o sea si siempre me dice que sí ya yo sé ya yo espero un sí y hoy vine con el no me aguaste la fiesta yo que contaba contigo perdonen ustedes se ríen pero así que comienza a seducirse la voluntad yo he aprendido algo Dios más adelante voy a hablar de eso manda el Espíritu Santo para convencernos Dios más adelante voy a hablar de eso yo no soy una persona fácil de arrastrar porque soy muy reflexivo y personas están enojados conmigo yo digo mira si tú logras convencerme vas a tener un fanático para siempre pero convéncerme porque yo soy como esos perros que cuando muerden no sueltan ¿saben lo que quiero decir? yo he aprendido de Dios eso otras palabras tardo para tomar una decisión pero cuando la tomo muerdo y no mi esposa me dice es que tú no cambias digo yo es que yo sigo no cambia tampoco y le digo bromeando por eso es que no esté cambiado a ti porque yo no cambio imagínate un esposo que un día está cambiando de esposo y el otro ya cambia de otra no he sido fiel a ella desde el primer día hasta hoy porque no cambio en otras palabras yo no te estoy hablando de mí lo que estoy diciendo es que yo aprendo de Dios que tarde para decidir o sea yo tengo que tomar un tiempo para decidir ahora si yo me convenzo de cualquier causa la voy a abrazar la voy a abrazar y la voy a defender porque ya lo medité se lo consulté al Señor veo que esa causa es justa es verdadera hay que seguirlo aunque sea algo que no tenga que ver con el ministerio yo digo no, no, no yo sigo gloria a Dios porque inventaron el GPS porque antes cuando yo cogí una ruta era muy fiel a la ruta mi esposa dice por ahí mi esposa no mi esposa el carro y se va por todas las calles de los lugares así y da vueltas y cuando me lleva como tú sabes que no que ya cuando yo salgo de shopping ministry yo hago eso de New Rochelle se sabe todas las callejones de New Rochelle y yo ¿cómo tú sabes eso? no, que yo vine muchas veces por acá pero yo soy un desastre porque cuando siempre iba por la ruta fiel y estaban construyendo y no había GPS digo ay Dios mira ahora como yo salgo de aquí pero aunque muchas veces me pasaba eso no cambiaba no, no, no hay que ser fiel a la ruta porque si ya yo pensé que esta es la ruta más efectiva más corta y pasé mucho tiempo decidiéndolo por ahí me voy a menos que tú no me digas otra y yo lo voy a pensar otra a ver si esa es o sea amados alguien dijo que hay que ser que Dios quiere que seamos pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres cuando usted tenga una convicción que sea una convicción de Dios la Biblia dice que nadie os mueva de la esperanza que hay en vosotros amén entonces una persona dueña de su voluntad te firme su voluntad las personas que son como veletas claro que son las veletas ya casi no se usa la veleta es un instrumento que se usa para medir la dirección del viento y generalmente es una cruz así con norte sur este y oeste da la vuelta con el viento y se sabe para norte o sur para donde viene el viento y la única vez que yo uso la veleta es para saber por donde viene el espíritu que es el viento de Dios pero yo no voy a estar un día de norte a sur y después me vieron para acá y uno para acá y voy a la tienda y esto y ya no me decido por dos sino por cinco no, 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 no con la palabra que usted aprende firmeza nadie nos mueve de la esperanza usted cuando tuvo una decisión la tomó una decisión debe ser como un pacto cuando usted se casa usted hace una decisión y aunque usted no lo diga porque el ministro no se lo haga repetir usted está diciendo en este día yo renuncio a todas las mujeres del mundo para ser solamente para esta hasta que la muerte no separe en este día renuncio a todos los hombres del mundo para ser el esposo de este solamente usted lo está diciendo que no lo diga así debe ser cada decisión como un pacto o sea piénsalo bien antes de decidir porque es su voluntad no solamente porque puede decidir bien o mal sino porque usted está usted está decidiendo con una voluntad comprada que no es suya es de Cristo y si no es mía yo tengo que pensar como haría Cristo en este momento y si y si no tiene nada que ver con la fe ni nada que tiene que ver con lo moral entonces voy voy a decidir bien porque Dios me manda a ser sabio en mis decisiones y voy a ejercitar mi voluntad en otras palabras yo no voy a ser fácil de mover si decido pienso bien lo que decido y después no me muevo de eso porque ya lo pensé lo rete que pensé a menos que el Señor no me diga otra cosa el único que me puede decir no comas esto y después decirme mate y come es el Señor amén pero amados tenemos que comenzar a ejercitar nuestra voluntad la Biblia dice sea nuestro hablar si si no no lo demás de mal proceda o de mal procede Jesús dice que no juremos mira el juramento era algo muy común entre los judíos pero Jesús dice no juren y sabes por qué dijo que no juren ahora en un nuevo pacto porque porque Jesús dice el que jura tiene que tiene está tratando de de probar o confirmar que Él se compromete con lo que jura pero si andamos en la verdad yo no tengo que decirle a todo el mundo te lo juro otras palabras yo no debo estar complaciendo la duda de los demás tú no crees que yo lo voy a hacer problema tuyo eso es como como el que se siente superior si alguien me discriminara a mí por ser latino vamos a suponer un gringo yo le voy a decir al gringuito mira si tú te crees superior a mí disfrútalo pero yo estoy contento con lo que soy en otras palabras ¿por qué tú me vas a ofender a mí porque tú te crees superior? sigue disfrutando tu sentimiento de superioridad que yo sigo con mi estima propia saludable en Cristo Jesús en otras palabras hay personas que quieren tener una seguridad júramelo asegúramelo no, no, no ya te di mi palabra es suficiente un cristiano habla una vez una vez si te dije voy 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 a menos que el Señor no me pare en el camino pero voy son los principios de Dios es el proceso de decidir y en el proceso de decidir es el buen ejercicio de la voluntad y la razón por la cual cuido mis decisiones y mi voluntad es porque yo soy de Dios soy embajador del reino de Dios soy un hijo de Dios soy un testigo de Cristo y soy un embajador del reino de Dios y de acuerdo como yo viva es lo que la gente va a pensar de lo que yo represento no podemos permitir que nadie se adueñe o nos o nos amarre con trampas otra versión de ese mismo texto la traducción viviente dice instruye con ternura a los que a los que se oponen a la verdad muy lindo tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad ese versículo anterior ahora viene el versículo dice entonces entrarán en razón oye a Dios o sea cuando usted ministra de acuerdo a Dios usted puede hacer que la gente entre en razón ese está desviado pero si yo le ministro con el corazón de Dios a la luz de la verdad esa persona puede ser que que se haga nada para la causa del Señor entonces entrarán en razón y escaparán oigan bien escaparán de la trampa del diablo pues él los ha tenido cautivos para que oigan bien para que hagan lo que él quiere es lo mismo simplemente que aclara el texto porque voluntad es hacer lo que él quiere si se adueña de nuestra voluntad estamos haciendo lo que él quiere que hermoso amados y le mano esta palabra es muy importante muy importante escuchen amados quiero que leamos a Santiago 1.14 1.13 y 14 la parte final Santiago 1.13 y 14 cuando 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 alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie ahora miren el versículo que sigue sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido párate ahí en el texto ahí cada uno es tentado cuando de sus propios deseos la palabra concupiscencia es malos deseos y a veces se usa para hablar de buenos deseos de todas maneras es deseos en este caso como es tentación es deseos malos sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido una tentación puede ser una trampa del diablo para persuadirte a hacer algo que ofende a Dios pero una tentación puede ser cualquier cosa aunque necesariamente no sea pecaminoso pero se puede adueñar de tu voluntad escuchen ahora cada uno es tentado cuando que que es lo que se usa usa el diablo para lograr atraernos y seducirnos diga nuestros deseos concupiscencia es deseos en este caso malos deseos pero puede ser buenos deseos cuando digo buenos significa que sean agradables delante de ti no buenos en cuanto a Dios entonces escuchen en cada decisión en un sentido en último análisis cada decisión es tomada por una tentación que yo dije en último análisis cada decisión es tomada por una tentación no estoy hablando siempre de una tentación que te lleva al pecado estoy hablando que yo soy tentado por ejemplo si yo sé que 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 soy diabético crónico y que comerme un dulce puede hacerme mucho daño un ejemplo en un momento dado no estoy hablando por favor a los que tienen diabetes no estoy hablando de ustedes estoy poniendo un ejemplo nada más yo yo puedo en este momento ser tentado por el postre y no significa que voy a ir al infierno pero para yo decidir comérmelo quiere decir que yo estoy complaciendo mis deseos mis concupiscencias cuídense que concupiscencias son los deseos recuerda dice lo que dice el primer de Juan los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanidad del mundo no son del padre sino del mundo y habla de los deseos y está hablando de las tentaciones de Eva y Adán en el Génesis fue un deseo a que apeló el diablo con Adán y Eva a un deseo fue un deseo y que como era algo serio que hizo él se lo puso livianamente o sea él redujo la tensión y le dijo con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Eva sale a su defensa y dice no podemos comer de todos los árboles menos de eso porque el día que comamos según Dios vamos a morir y el diablo no la dejó terminar dijo no moriréis sino que el día que ustedes coman ustedes eran como Dios sabiendo el bien y el mal por eso Dios se lo está prohibiendo porque no quiere que ustedes sean como él y entonces cuando le dio le pudo transmitir el engaño del pecado ella dice que vio el árbol diferente lo vio agradable y atractivo para alcanzar sabiduría ¿a qué apeló? ¿cuál fue el deseo? a ver si me están siguiendo ¿cuál fue el deseo? según el diálogo ¿cuál fue el deseo? ¿cuál fue el deseo? tú serás como Dios ¿cuál fue el deseo? ¿cuál fue el deseo? o sea aparentemente es un buen deseo ¿quién no quiere ser como Dios? el asunto es oye a mí nadie puede ser como Dios desobedeciendo a Dios ¿qué yo dije? nadie puede ser como Dios desobedeciendo a Dios ahí entra la verdad otra vez pero ¿qué hizo él? el deseo cuidado con los deseos no todos los deseos son malos ni son dañinos ni son pecaminosos pero los deseos son las trampas como el anzuelo la carnadita que te pone el diablo en el deseo óigalo bien todo deseo de tu corazón se puede convertir en tentación cuando digo tentación no estoy hablando de que sea pecaminoso sino que es una trampa para poder hacer tu voluntad hijos e hijas de Dios cuidado con los deseos los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria del mundo no son del padre pero Juan está hablando de cosas pecaminosas cuando Jesús habla en la parábola del sembrador de las cosas que no contribuyeron para que la semilla crezca por ejemplo aquellos que crecieron entre las espigas Jesús aplica los afanes de este mundo los engaños de las riquezas ahogaron lo que fue sembrado por eso no creció los afanes de este mundo no necesariamente son cosas malas simplemente son cosas necesarias pero que me quitan me quitan lo espiritual ya por los afanes no oro ya por los afanes no vengo al culto ya por los afanes solamente me volví dominical yo comienzo a sacrificar lo divino entonces te estoy ilustrando con aquello hablando de lo que son los deseos la mayoría de nuestros deseos no necesariamente son pecaminosos pero nos arrastran a otras cosas porque seducen nuestra voluntad mírate las dos palabras que usa Santiago aquí son atraídos y seducidos saben lo que significa la palabra atraer en griego sacar afuera es como cuando tú a un animal para tentarlo tú lo sacas afuera cuando yo era niño yo pescaba cucarachas yo me iba a los a las a las cantarillas que generalmente donde pasa el agua que pone una tapa de metal le tiene un hoyito y nosotros veníamos tomábamos cáscara de guineo y la metíamos así un ratito estaba lleno de cucarachas y ahí la matamos a todos y volvimos otra vez pescamos cucarachas que hacía yo con la cáscara de guineo la estaba trayendo y ella venía y yo la sacaba pasa lo mismo con el pez tú le pones una carnadita y que pasa tú lo sacas del agua toda trampa es para sacar al animal de su habitación de su ambiente porque el animal viene detrás de algo que quiere comer ahí tú y así pasa con los deseos en otras palabras escúchame escúchame oigo la voz del diablo protestando y dice dile a esta gente que no me echen la culpa de todas las tentaciones porque los deseos de ellos los tientan más que yo yo no soy profeta del diablo pero escuché su voz en otras palabras en otras palabras no siempre es el diablo que te está tentando son tus deseos que te primeramente te atraen y luego te seducen te llevan a lo a esas cosas y no necesariamente vuelvo otra vez recuerden que hablamos del amigo que cada día te invita y tú no le dices que no así pasa con el gusto el gusto el gusto el gusto mire amados yo cuando me viene un síntoma de salud suelo preguntarle al señor señor que está pasando y soy muy reflexivo yo digo a ver a ver yo no sentía esto por años y por qué lo estoy sintiendo ahora ah esta semana yo he bebido chocolate todos los días porque como yo no tomo café me encariñé con el chocolate entonces hago así y digo espérate voy a dejar el chocolate por una semana y de momento veo que mejor el síntoma algo tiene el chocolatito este que no me está haciendo bien y ya me está gustando el chocolate espero que el señor no me diga que lo deje como eso con el café pero está bien si me lo pide lo hago y a veces alterno un día tomo otra cosa un té con algo y otro día y así yo voy probando y posiblemente el plan de Dios es que yo no me adicta al chocolate como lo era con el café no sé eso sabe Dios lo que quiero decir es yo tengo cada día que ver que es lo que me está haciendo daño yo no sé yo en el nombre de Jesús yo reprendo al diablo y el diablo que culpa tengo yo de que te guste tanto el chocolate porque todo es el pobre diablo yo no estoy defendiendo al diablo pero soy amigo de la verdad y no siempre él es culpable de tus deseos es que me gusta está bien te gusta el café disfrútalo pero el día que el café te haga daño tienes que tomar una decisión o no que dice Pablo todo me es lícito pero no todo conviene sean reflexivos escuchen escuchen si vamos a hablar de cantidades hay tres fuentes de tentaciones el diablo la carne el mundo son tres y tus deseos apúntalos y cuando hablo de deseos no estoy hablando de deseos pecaminosos estoy hablando simplemente deseos deseos porque cuando algo cuando una cuando eso porque cuando algo nos gusta abusamos de eso puse el ejemplo del café yo no tengo problema con el café a mi me lo prohibió Dios a ti no problema tuyo digo problema mío porque usted yo me escuchen yo estoy usando ilustraciones yo no estoy tratando de persuadirte a nada si 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 el asunto es que el deseo del café o del chocolate en el caso mío no te arrastre no te gobierne entonces el diablo seduce ¿saben lo que es seducir? persuadir a alguien hacer algo con astucia con engaño hacer lo que tú no no querías hacer a veces algunos lo seducen con halagos ahora cuando es el diablo directamente el que te tienta él va a usar tus deseos para para atraerte y seducirte las dos cosas atraerte y seducirte el diablo oígame el diablo logra logra que tú hagas lo que él quiere o que tú entregues tu voluntad a través de una tentación y como él te tienta usando los deseos yo hablé de los deseos que no son malos pero hay también deseos que son pecaminosos pero escuchen vamos a ver la diferencia y quiero terminar con esto entre la manera que el diablo quiere lograr adueñarse de tu voluntad y la manera como Dios lo logra hay una diferencia el diablo te tienta o sea te atrae y te seduce a través de un engaño porque si es una trampa es un engaño porque una trampa significa quiero sacarlo fuera yo quiero pescarlo yo quiero atraparlo entonces está usando algo que a ti te gusta para atraparte o un engaño ya sea de la mente lo que sea es un engaño para llevarte a hacer lo que él quiere tiene que valerse del engaño y de la seducción para lograr adueñarse de tu voluntad pero miren lo que hace el Señor dos textos para terminar quiero que ustedes allá me proyecten a Deuteronomio capítulo treinta Deuteronomio treinta como no tengo tiempo voy a leer el quince y el diecinueve Deuteronomio treinta quince y diecinueve por favor dice mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal otras palabras párense ahí antes de leer el diecinueve Dios te pone la vida y la muerte capítulo entero el veintiocho si tú tomas el camino de la muerte serás malito en el campo en la ciudad y todo te va a salir mal tú tomas el camino de la vida y te va mira tú vas a ser próspero en esto va a haber lluvia temprana y tardía tus hijos van a van a a tener salud todas las bendiciones pero Dios te presenta la vida y la muerte y mire si es tan bueno el diecinueve dice a los cielos a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia como yo no voy a seguir al santo de Israel no hay engaño el camino de la muerte te lleva a muerte el camino de la vida la vida yo pongo a los cielos delante llamo a los cielos como testigos que te estoy presentando la vida y te estoy y te estoy tratando de persuadir de que te decidas por la vida para que te vaya bien gloria a Dios el diablo es con trampa con engaño con mentira con rejuego así que puede lograr apoderarse de mi voluntad mi Dios no me tira todas las cartas sobre la mesa y me dice mira ahí está la vida y la muerte ese es el camino de la muerte y este es de la vida yo te aconsejo te apelo por eso estoy hablando que tú tomes el de la vida en la verdad no hay trampas no hay engaño no hay cartas debajo de la manga esa es la verdad y como el tiempo se acaba voy a leer el último texto filipenses 2 12 y 13 miren además de presentarme los dos caminos y aconsejarme que tome el bien él es el dueño de mi voluntad me la puede poseer cuando quiere pero no él me sugiere él toca y llama si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré tú me dejas entrar yo entro aunque tu voluntad me pertenece yo no voy a romper la puerta voy a tocar y voy a llamar te enseño el camino de la vida y de la muerte y te sugiero te apelo te llamo como padre a que tomes el camino de la vida porque yo quiero hacerte bien y escuchen ahora por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor y miren lo que sigue el versículo lo que sigue dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad páralo ahí escuchen él me muestra los caminos y las consecuencias de cada decisión saben de que yo aprendí a aconsejar de Dios escuchen los pastores aconsejar no es decir a una persona lo que debe hacer es presentarle los caminos y hacia donde llevan y después decir ahora tú vas y tú decides ay que tú yo hago lo que usted me diga me han dicho a mí no, no, no yo no soy tu señor ve donde Jesucristo y dile que cual camino tú vas a tomar porque él es el dueño de tu voluntad no yo entonces el señor mire porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en otras palabras en otras palabras mire que tremendo él me muestra los dos caminos las consecuencias de los dos caminos me insta me apela que yo tome el camino de la vida pero si él me ve vacilando dice él produce en mí el querer y el hacer en otras palabras cuando él me ve así pone en el corazón mío una convicción un gozo una buena voluntad una disposición me ilumina con el pensamiento de tal manera que me da el querer y me dice voy a decidir por este camino porque esta es la voluntad de Dios para conmigo en Cristo Jesús que hermoso eso es lo que define la voluntad la voluntad consiste en dos cosas querer y hacer querer y hacer que es voluntad querer y hacer que hace Dios pone el querer y pone el hacer pero lo hace voluntariamente no con engaño no con mentira no con persuasión no con amenaza convenciéndome de que si decido bien me va a ir bien no solamente lo voy a agradar a él sino que voy a andar por el camino de la vida darle un aplauso al Señor aplausos 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 con engaño le abrió los ojos a Eva para que conociera el mal porque bien ya lo conocía y Dios quiere abrirte los ojos del bien para que tú decidas por el bien entonces escúcheme si yo Juan Radamés Fernández tu pastor vengo a ti a tratarte de persuadir tratando de seducirte es que si tú lo haces mira tú vas a ganar esto tú aquello o si te conozco y comienzo a apelar a lo que porque todo el que pide un consejo anda buscando que me digan lo que quiero oír por eso hay personas que cambian de consejeros como cambian de vestidos y vienen donde el pastor de los jóvenes y si el pastor de los jóvenes no me dice lo que yo quiero oír pues voy donde Vicentito y si Vicentito no me dice lo que yo quiero oír pues voy a donde Marcos pero ninguno sabe que yo he ido donde he ido y recorro los doce ancianos y cuando encuentro uno que me lo dice por ese habló Dios se llama la lotería de los consejos echando suerte los ancianos aquí al principio nos pusimos de acuerdo cuando alguien me ha pedido consejo ya fuiste un anciano si a quien a fulano que te dijo ah pues entonces no venga a mi ya te dio un consejo cerramos la puerta porque si no desorientamos a la persona ahora si la persona viene como cuando usted tiene cáncer y le dan tres meses de vida y le dice vengo a buscar una segunda opinión usted le dice dame el diagnóstico del cascame y déjame ver analizar las cosas otra vez quiero que quede la gentileza la delicadeza el amor la transparencia del Dios verdadero que siendo nosotros sus hijos sus siervos tiene derecho sobre nosotros ya compró nuestra voluntad el toca y llama el nos presenta los dos caminos y nos aconseja que tomemos el correcto y después cuando nos ve desorientados entonces ponernos el querer como el hacer poner el querer no es decidir por ti es simplemente mostrarte el camino pero si tú tienes el querer entonces va a ser fácil para ti el hacer pero lo hace de acuerdo a que a su buena voluntad que significa buena voluntad según el último mensaje en navidad la buena voluntad de Dios buena voluntad es cuando adentro no hay malas intenciones sino que hay perfección en cuanto a la motivación y segundo buena voluntad es hacerlo con agrado con satisfacción cuando Dios cuando Dios quiere lograr la buena voluntad en ti para que tú decidas por lo mejor él toma la buena voluntad suya y la pone en ti y la buena voluntad de él se convierte en buena voluntad en ti y de esa manera tú decides como Dios decide dar un aplauso al Señor aleluya amén 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 aleluya cuan bueno es Dios como no amarlo como no seguirlo como que hermoso es nuestro padre todo es voluntario extiende tu diesta padre en el nombre de Jesucristo aquí está tu pueblo gracias por hablarnos por ministrarnos por exponernos a tu bendita palabra cuánto aprendemos de tu palabra Señor nos ministra ver que tú eres diferente al adversario tú no tienes que valerte de trampas y de engaños y de seducción sino que tú lo haces con la verdad con la transparencia respetando nuestras decisiones aunque tienes derechos sobre nosotros pero así como aprendemos de los dos de Satanás la manera incorrecta de apropiarse de la voluntad y del padre la manera correcta de guiarnos a una decisión de acuerdo a la verdad así podemos también nosotros estar alerta para cuando llegue un semejante sea mamá sea papá sea amigo sea compañero de trabajo o mi jefe o quien sea a tratar de seducirme apelando a mis deseos me quiere llevar a ir a ver a los yanquis porque sabe que soy un fanático de los yanquis de tal manera que ya descuido a mi familia por ir a ver a los yanquis siempre con él y ya se ha adueñado de mí porque conoce mi hobby conoce lo que me gusta entonces voy a comenzar a reflexionar es ay lo que Dios me enseñó de la voluntad no voy a ser arrastrado por nadie voy a consultar a mi Dios el dueño de mi voluntad señor que las cosas que tú nos has dicho hoy no solamente nos abran los ojos sino que nos den la decisión padre la firmeza el denuedo para defender la voluntad nuestra porque pertenece a ti porque tú la compraste con la sangre de Cristo yo bendigo a este pueblo en tu nombre en tu palabra y en tu pacto y te ruego Dios mío que esta enseñanza sea plasmada impregnada en nuestros corazones y que comencemos a vivir despiertos a esta realidad porque ese es el propósito tuyo que seamos dueños libres de nuestra voluntad para poder decidirnos por ti en ti y para ti gracias en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo lloro por ti mi hermano mi hermana pido al Señor Dios Todopoderoso que ilumine tu mente y tu corazón en este momento y que esta enseñanza llegue a tu corazón y pueda iluminar tu interior de tal manera que Dios pueda lograr ser el dueño de tu voluntad y que tu no le entregues nunca tu voluntad a tus deseos ni a los deseos del mundo ni a las vanidades que tu no seas arrastrado o arrastrada a los pensamientos de otros porque tu tienes un dueño y tu tienes un Señor y es aquel que te compró con su sangre el Señor Jesucristo que Él sea siempre el dueño de tu voluntad que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias! Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.